de la ciudad de México. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Gracias como siempre por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos siguen en los canales 48 y 49 a nivel nacional y a nuestros migrantes un saludo y un abrazo fraterno que nos miran a través de www.elciudadano.gov.es y en nuestras redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Tripulación de buque chino fue sentenciado por delito ambiental. El retrato de Fernando Daquilema, líder indígena, se exhibe en las oficinas ministeriales. Ministerio de Salud iniciará nueva iniciativa, que se trata del médico de barrio. Y en lo internacional, presidente Donald Trump decretó en emergencia al estado de Luisiana. Amigos, amigas, iniciamos contándoles que frente a la pesca ilegal realizada en las islas Galápagos, por parte de una embarcación china, el Ecuador dictó una sentencia de uno a cuatro años de prisión, más una multa de 5.9 millones de dólares por reparación integral al parque. Luego de tres días de audiencia de juzgamiento, la jueza de la unidad judicial multicompetente, doctora Alexandra Arroyo, resolvió condenar a la tripulación de la embarcación china Fu Huang Yulek 999, de uno a cuatro años de prisión, esto por el delito de tenencia y transporte de especies protegidas a través de la aplicación de un procedimiento directo. La embarcación que fue capturada el pasado 13 de agosto en las islas Galápagos con 300 toneladas de fauna marina, transportaba más de seis mil individuos, entre ellos tiburones martillo. La resolución incluye además el pago de 5.9 millones de dólares por concepto de reparación integral de los daños ocasionados en este frágil ecosistema marino y también el decomiso penal de la embarcación por parte de Inmobiliar para beneficio de la población de Galápagos. En caso de ser rematada, el valor de la venta llegará al Parque Nacional Galápagos. Se lo capturó gracias a las Fuerzas Armadas, al apoyo que se le pudo brindar desde el Parque Nacional Galápagos y ahora estamos celebrando un día, espero que sea histórico e icónico para el mundo, porque podemos nosotros dar desde aquí marcar un hito y que la humanidad sepa que ya no podemos continuar bajo este tipo de sistemas de una sobreexplotación de pesca. Este indignante episodio movilizó a los ciudadanos de San Cristóbal y Santa Cruz a levantar su voz de protesta. Por eso, como hijo de pescador, como hermano de pescador, mi voz de protesta es el pescador de Galápagos, siempre ha sido el que el guardián soberano de los recursos naturales. Galápagos se debe conservar pristino al mundo, Galápagos se debe conservar tal como es, no debemos atentar contra la naturaleza, no debemos atentar contra el medio ambiente. Por eso, Galápagos dice basta ya de la pesca ilegal de nuestros recursos. Pero el asunto puede ser más grave. Se ha reportado presencia de cerca de 300 pesqueros en alta mar, es decir, fuera de la zona económica exclusiva de las islas, lo que no deja de ser preocupante, dado que las islas Galápagos tiene especies migratorias como tiburones precisamente. Ha iniciado con un pedido formal de explicación a China a efectos de poder evidentemente establecer acciones que signifiquen defensa de nuestros derechos. La primera etapa es la que le estoy diciendo, ha sido cumplida, fue el conocimiento público, es decir, pedir explicaciones al gobierno chino de la presencia de sus flotas. Será la cancillería luego quien determine los pasos siguientes. El mensaje que yo lo ratifico de nuevo es aclarar que la Convemar es beneficiosa por el Estado ecuatoriano y que la misma Convemar contempla acciones cuando a presencia de barcos internacionales se refiere en alta mar. En este caso hablamos de justamente presencia de flota china en alta mar. La reserva marina y el patrimonio natural que constituyen las islas Galápagos se enfrentan a la voracidad de la pesca indiscriminada e ilegal. Ecuador defenderá su soberanía en aras de la conservación de los recursos naturales de las islas, pero es una tarea que requiere corresponsabilidad internacional. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y el gobierno de China se encuentra al tanto del caso de la embarcación de ese país detenida en Galápagos con pesca ilegal y confían en la justicia ecuatoriana y las instituciones encargadas de proteger el medioambiente en Ecuador. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China confirmó que el gobierno de ese país está al tanto de la resolución de la justicia ecuatoriana al sentenciar de uno a cuatro años de prisión a la tripulación del barco carguero Fu Yuan Yuleng 999 por el delito de tenencia y transporte de especies protegidas dentro de la Reserva Marina de Galápagos. De acuerdo a información publicada en la agencia Andes, la funcionaria señaló que el gobierno chino tiene cero tolerancia a la pesca informal y confía en que la justicia ecuatoriana y las instituciones encargadas de proteger el medioambiente en Ecuador actuarán de acuerdo con la ley. Por su parte, el ministro del ambiente, Tarsicio Granizo, aclaró que se trata de una sentencia de primera instancia, la cual podrá ser apelada. Además, detalló que la embarcación, una vez que se haga efectiva dicha sentencia, pasará a manos de inmobiliar para el beneficio de la población de Galápagos. Y este barco eventualmente servirá para llevar carga desde el continente hasta Galápagos. A decir del ministro, esta sentencia marca un precedente en materia jurídica ambiental a nivel del país y de la región. que esperamos que sea un precedente a nivel mundial y que dé el mensaje de que aquí en el Ecuador la ley se respete. Los sentenciados además deberán cancelar una multa de 5.9 millones de dólares por daño ambiental. Evidentemente el daño ambiental es mucho mayor que eso. Nosotros consideramos que es irreparable la pérdida de 6.000 tiburones. El secretario de Estado señaló que la pesca incautada será eliminada en alta mar, cumpliendo con protocolos internacionales. Los protocolos internacionales cuando se hace captura de estos mercaderías ilegales lo que ordena es destruirlos. De la forma que menos impacte con el ambiente. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. El presidente de la República, Lenín Moreno, señaló que el gobierno evaluará las obras en el sector petrolero y que se investigará el comercio internacional de este recurso. También indicó que luego de esos estudios es necesario que se localicen los recursos que fueron obtenidos ilegalmente para que sean devueltos. Además, recalcó que acudirá al pueblo tantas veces sea necesario para hacer cumplir la institucionalidad. Los ecuatorianos somos gente honesta y no permitiremos que unos pocos corruptos dañen nuestra sociedad. No incidimos ni presionamos a las funciones de control, ni para perseguir, peor para encubrir a nadie. Como todo ciudadano, pido únicamente que se proceda con rigor, sin amagos o tretas y de acuerdo al debido proceso. Se debe aplicar la ley hasta el final, con procedimientos que estén completamente claros. Ese es un anhelo de la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. Los culpables tienen que ser sancionados, pero también es importante que se localicen los recursos que fueron obtenidos indebidamente para que sean devueltos. Para ello estamos contratando auditorías y empresas de investigación especializadas para evaluar las obras en el sector petrolero, investigar el comercio internacional del petróleo, descubrir la probable ruta del dinero y recuperar esos recursos que tanta falta hacen al país. Por eso, si alguien quisiera obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad de nuestro país, no dudaré ni un solo minuto en acudir a la voluntad y a la voz del pueblo. Conciudadanos, estamos robusteciendo nuestra democracia. Nuestra ruta es la del cambio social, la de la soberanía, la de la justicia y la equidad. Que a nadie le queda la menor duda de que seguiremos por el camino de la transformación, esa transformación profunda de la patria. Lo haremos con la participación de todos. El primer artículo de nuestra Constitución dice que la voluntad del pueblo es el fundamento de cualquier autoridad. Jamás hipotecaré ese proyecto a intereses contrarios a la democracia y a la justicia. Antes que retroceder, preferiré acudir al pueblo para que en su fuerza dirima y señale los caminos. El mayor respeto a la democracia, el mejor tributo a la voluntad popular, es la posibilidad de acudir tantas y cuantas veces sean necesarias a que el pueblo se pronuncie sobre su futuro y sobre sus instituciones. La verdad y la democracia son nuestra fortaleza. Nadie, absolutamente nadie, logrará que traicionemos la esperanza de todos ustedes. Mediante decreto ejecutivo 132, el presidente de la República, Lenín Moreno, encargó a Miguel Carvajal, actual ministro de Defensa, a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. De igual manera, encarga la articulación del Consejo Sectorial de Seguridad al ministro del Interior, César Navas. El Pleno del Consejo Consultivo se reunió en el Palacio de Carondelet para presentar al presidente de la República, Lenín Moreno, el primer informe sistematizado de los acuerdos y solicitudes alcanzados por los diferentes sectores productivos del país. El Ministerio de Salud iniciará una nueva iniciativa. Se trata del médico del barrio, pero cuándo inicia y de qué se trata, le contamos en la siguiente nota. Este miércoles 30 de agosto arranca la iniciativa médico del barrio en todo el Ecuador, un proyecto del Ministerio de Salud para atender a las personas en su casa. El médico del barrio aportará la prevención de enfermedades que hoy en día ocupan a los hospitales, así se reducen enfermedades prevenibles. Él identifica riesgos, promueve una vida saludable y hábitos de higiene. Acuerdo a las estadísticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los problemas de salud pueden resolverse en el primer nivel de atención, pueden resolverse en las comunidades, en los centros de salud, mediante nuestros médicos de familia, nuestros médicos generales y nuestros equipos de atención integral. Esto significa que solamente el 20% requieren de atención más especializada y de llegar a los hospitales. Lo que buscamos con esto es apersonarnos de sus cuidados de salud, que pueda llegar el cuidado de salud que ellos requieren en sus propios hogares. Los médicos atenderán a la población vulnerable, es decir, a mujeres embarazadas, adultos mayores, niños menores a cinco años, personas con discapacidad, entre otros. Una vez que el médico y el equipo de salud, que incluye un odontólogo, identifican a los pacientes y estos son derivados a los hospitales en caso de necesitar atención mayor. Pero no solamente para curar, sino para llevar los mensajes de higiene, de buenas prácticas de alimentación y para garantizar que quien requiera una atención más pormenorizada la reciba, yendo, por ejemplo, a nuestras unidades hospitalarias o inclusive cuando se requiera que se desplacen los especialistas, que los especialistas sean los que lleguen a los hogares. Este proyecto permitirá a un país más sano, que los servicios de salud sirvan para tratar padecimientos crónicos o con mayor complicación. Así las casas de salud estarán desconcentradas. Para esta iniciativa, parte del plan Toda una Vida acompañarán a los médicos, los técnicos de atención primaria, una nueva figura de promotores de salud de la misma comunidad, capacitados en centros de educación superior. Los técnicos de atención primaria son personas de la comunidad, son miembros de esa comunidad que fueron educados por institutos de educación superior, becados por el Ministerio de Salud Pública, su educación, su tecnicatura, que duró dos años y que los profesionalizó en promoción de salud. Ellos llegan a la comunidad, ellos conocen sus comunidades y van llevando al equipo y son ese vínculo estrecho entre la comunidad y el centro de salud. Las personas accederán gracias a un mapeo que realizarán los médicos con los técnicos. No es necesario acudir a los centros de salud, pues ellos irán a visitarlos. Los técnicos de atención primaria van a llegar muy bien identificados con sus chalecos. Además, hemos recuperado la lógica del maletín, esa idea de ir llevando el centro de salud en mi maletín, donde va a ir mi estetoscopio, mi fondoscopio, si es que hace falta llevar algunos medicamentos, algunos insumos. Tenemos el rotafolio, una importante herramienta que se trabajó con UNICEF. Con esto va a ir el médico y además de muchas otras herramientas para darnos mejores conocimientos a los ecuatorianos y ecuatorianas que queremos, por supuesto, una vida más sana. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Más de 360 mil cuentas en el Ecuador son de dinero electrónico. Este sistema de pago ofrece rapidez, dinamismo y seguridad a la economía del país. El dinero electrónico es una realidad en Ecuador. Ya hay más de 360 mil cuentas en el país y hasta el momento se han realizado más de 47 millones de dólares en transacciones. Este sistema de pago, que no es una moneda paralela al dólar, ofrece rapidez, dinamismo y seguridad a la economía. Recordemos también que este medio de pago es justamente para bancarizar más. ¿Y qué quiere decir eso? Para que más gente pueda utilizar los servicios financieros. Entonces, en ese caso, se tendría que seguir utilizando el celular como el medio para poder seguir transaccionando. Para usar el dinero electrónico, solo necesita de un teléfono celular. No requiere de un teléfono inteligente y funciona a las 24 horas del día. El banco central ofrece este servicio de manera gratuita. Una vez abierta su cuenta, usted carga el dinero que desee usar. Ese saldo lo puede utilizar cuando quiera. Si su cuenta se mantiene en cero, no se cierra la misma. En los próximos meses, el servicio lo prestarán los bancos privados. En los próximos meses, el servicio lo prestarán los bancos privados. Con lo que las cuentas que se abran en el central pasarán a ser manejadas por las instituciones financieras del país, incluidas las mutualistas y cooperativas, entre otros. El dinero electrónico es seguro, pues las personas no requerirán hacer retiros en efectivo desde los bancos y así exponer su vida ante la delincuencia. También evita que 2 mil millones de dólares, que son el respaldo del dinero circulante en las calles, se deteriore por el uso. Se estima que en Ecuador un billete dura menos de tres años, mientras que en Estados Unidos ese mismo dólar dura cerca de ocho años. Este tema con la banca privada tiene un fin macroeconómico mucho más grande, que es reducir el uso de efectivo en la economía, efectivo entendiéndose como monedas y billetes. En ese marco, conjuntamente con la banca privada, hemos visto que es un esfuerzo no solamente del sector público, sino también de la banca, justamente en ayudarnos a reducir esta demanda de efectivo. El martes, el gobierno nacional y los sectores financieros privados mantendrán un diálogo en el que acordarán la colocación de nuevos créditos y la forma más óptima para implementar el dinero electrónico, que es un servicio de pago, entre otros temas. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con el equipo negociador que participa en los diálogos de paz en Colombia con el Ejército de Liberación Nacional. Veamos los detalles de este encuentro en el siguiente informe. El presidente de la República, Lenín Moreno, recibió en el Palacio de Carondelet a los integrantes de la delegación encargada de los diálogos de paz entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional como parte del apoyo de Ecuador al proceso de paz en el país vecino. Ecuador es la sede permanente de estos diálogos que concluirá el 30 de agosto. La verdad es que no existe un bien más preciado que el de la paz. El deseo fundamental es que haya paz, que podamos disfrutar de la paz, que podamos gozar de la paz, que ya los asoramientos, que ya las tensiones bajen completamente y que, al igual que lo hizo las FARC, pues el ELED se integre a la vida democrática, política, y por supuesto a ellos y a todo el pueblo colombiano, querido pueblo para nosotros, desearles que esa vida democrática del ENE sea de éxito y sea productiva para la democracia del país. Acabamos de tener una entrevista con el presidente Lenín Moreno, quien ha estado de manera permanente pendiente de los avances de los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia. En este momento, pues tanto la delegación del ELN como del gobierno de Colombia acaban de hacer un reporte de los avances de los diálogos. Como ustedes conocen, estamos concluyendo, cerrando el tercer ciclo de los diálogos públicos. Los jefes de los equipos negociadores del proceso de paz colombiano anunciaron que evalúan la posibilidad de concretar un cese del fuego bilateral temporal previo a la visita del Papa Francisco a Colombia del 6 al 10 de septiembre próximo. Es decir, no es el cese al fuego definitivo al final del proceso, sino que es un cese al fuego temporal y bilateral. Tiene un destinatario fundamental, que es la sociedad civil, la sociedad que no está en combate, la sociedad a la cual nos debemos y para la cual estamos trabajando. Por su parte, Pablo Beltrán, jefe de delegación del Ejército de Liberación Nacional, manifestó. Son dos los componentes de este cese. Un cese al fuego de las operaciones ofensivas, pero a su vez, un cese, una suspensión de acciones de cada parte que produzcan un alivio humanitario. en esa parte estamos en este momento en la mesa y en lo que respecta al ELN, tenemos toda la disposición para suspender temporalmente las acciones que están colocadas en la mesa y que el gobierno cree que nosotros debemos suspender. Y también es nuestra aspiración que lo que hemos colocado en la mesa para que el gobierno se comprometa a fondo en suspender o más bien dijéramos un compromiso más fuerte para detener el asesinato de líderes que está ocurriendo en Colombia. Desde febrero de 2017, el Ecuador es sede de la fase pública de diálogos de paz entre las delegaciones del ELN y el gobierno de Colombia. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, hacemos una pausa, quédense con nosotros, ya volvemos con más información internacional. Inicio de Espacio Promocional. ¡Tú eres quien hace la diferencia! La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas. En su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional. Continuamos con más información. Varios han sido los operativos realizados por la Agencia de Regulación y Control Minero para prevenir la minería ilegal. Solo en los primeros 15 días de agosto se ejecutaron más de 100 inspecciones a nivel nacional. Solo en este mes de agosto la Agencia de Regulación y Control Minero ARCON ha realizado nueve operativos y 105 inspecciones a nivel nacional con el objetivo de evitar las actividades mineras ilegales. Como parte de este trabajo se colocaron sellos de prohibición en labores mineras del Cantón Ponce Enríquez en la provincia de Azuay y en Macará, en Loja. Mientras que en la parroquia Chigüinta en la provincia de Morona, Santiago se identificaron dos puntos de minería ilegal y se realizó la destrucción de seis dragas y doce motobombas. En cada operativo se contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Quienes realicen actividades mineras sin los permisos correspondientes es un delito tipificado en el Código Integral Penal que sanciona con cinco a siete años de cárcel. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y a través del Plan Hilando Desarrollo cientos de artesanos proveen al Estado los uniformes para el próximo año lectivo. Esto genera más empleo. Artesanos de 90 asociaciones registradas en el Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS trabajaron en la confección de 186 mil uniformes escolares los cuales son entregados en zonas urbanas y rurales de Chimborazo, Tunguragua, Cotopaxi y Pastaza. Los pequeños empresarios quienes forman parte del programa Hilando el Desarrollo el cual les permite participar en el proceso de compras públicas y proveer al Estado de uniformes para los diferentes niveles de educación reconocen que esta iniciativa dinamiza la economía de miles de artesanos textiles. En la zona urbana los kits se proporcionan solo estudiantes de niveles iniciales y consta de dos pantalones, dos camisetas y dos chaquetas. Mientras que en áreas periféricas donde por lo general existe población indígena y campesina los kits incluyen valleta, anaco, blusa, faja y otros elementos de sus trajes típicos. En planteles de educación bilingüe de la Sierra Centro y Pastaza el número de uniformes que el Ministerio de Educación entregará sobrepasa los 35 mil. En este contexto el monto invertido por el Estado para la confección de uniformes de la zona central del país supera los 6 millones de dólares. Uno de los propósitos de esta iniciativa es incentivar los emprendimientos asociativos y generar mayores oportunidades de empleo para los artesanos del país. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La Asociación de Catering para una Vida Saludable, Asocavisa, se constituyó en 2015 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Actualmente cuenta con 40 socios y ofrece sus servicios de alimentación en el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta y el Hospital Verde y Ceballos de Puerto Viejo con una producción diaria de mil raciones alimenticias. La Asociación de Catering para una Vida Saludable, Asocavisa, se constituyó en 2015 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Actualmente cuenta con 40 socios y ofrece sus servicios de alimentación en el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta y el Hospital Verde y Ceballos de Puerto Viejo con una producción diaria de mil raciones alimenticias. Nosotros empezamos a partir de las 5 de la mañana en cuanto a la producción. Contamos con que nuestros socios realizan las compras de logística, entrega de productos. Asimismo, contamos con chefs profesionales, el grupo de auxiliares de dieta que se encargan en la repartición, en la preparación de los alimentos y entrega a los pacientes y a los profesionales médicos. Su representante legal, Catiusca Molina, considera que las juntas de socios son primordiales para el buen manejo de la organización. Es importante para conocer cuál es el estado de la organización, cuál es el avance que tiene tanto en su flujo efectivo como en su flujo operativo. En la rendición de cuentas realizamos la Junta General de Accionistas en donde se hace una toma de todo el proceso que hemos venido realizando dentro de las compras, toda la parte financiera que es la parte más delicada porque tenemos ingresos y egresos y que puedan permitir conocer a los socios cuáles han sido los ingresos mensuales anuales. Molina destacó que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria aporta el correcto funcionamiento de la organización ya que promueve el control interno. En los actuales momentos estamos pasando por una auditoría para que los socios tengan claro cómo estamos dentro de la organización y así mantener nuestras cuentas claras. El mecanismo de control interno lo realiza el presidente de la Junta de Vigilancia, él revisa cada paso que se realiza, realizamos un flujo tanto operativo como financiero para que este se cumpla como exponernos a metas que deban de cumplir. En las CEPs se encuentran registradas 11.161 organizaciones de la economía popular y solidaria, 755 organizaciones se dedican a servicios de alimentación, de ellas 69 operan en la provincia de Manaví. Amigos, amigas televidentes, ahora les invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. Autoridades militares de México descubrieron un túnel fronterizo entre la ciudad mexicana de Tijuana y la estadounidense de San Diego, según informó el domingo el gobierno. La entrada fue descubierta gracias a una llamada que reportaba la presencia de personas armadas en un almacén donde se encontró la excavación. De acuerdo a una fuente de la policía estatal, agentes de la patrulla fronteriza estadounidense detuvieron a unos 25 migrantes cuando salían por el pasadizo. Las autoridades mexicanas han descubierto varios túneles clandestinos para traficar indocumentados y drogas hacia Estados Unidos. El de mayor longitud hasta ahora fue encontrado por autoridades estadounidenses y con sus 800 metros conectaba Otay Mesa cerca de San Diego con Tijuana. La presidenta chilena Michelle Bachelet envió el lunes al Congreso el proyecto de ley de matrimonio igualitario que contempla la adopción de menores por parte de parejas homosexuales. La iniciativa prevé reformular la definición de matrimonio actual entre un hombre y una mujer para establecer que se trata de una unión entre dos personas. No puede ser que los prejuicios antiguos sean más fuertes que el amor. Por eso y tal como lo comprometí hoy Chile da un paso histórico al firmar el proyecto de ley de matrimonio igualitario. La nueva legislación contempla además eliminar la conducta homosexual como causal de divorcio. Un niño o niña podrá ser adoptado indistintamente por un matrimonio heterosexual u homosexual por el solo hecho de ser cónyugues sin necesidad de modificar la ley de adopciones. Con el envío del proyecto al Congreso de mayoría oficialista se inicia un largo proceso que se espera concluya durante el próximo gobierno. Tras la aprobación del aborto terapéutico la ley de matrimonio igualitario es la más reciente de las reformas sociales de Bachelet que dejará el poder en marzo de 2018. Cerca de dos millones de peregrinos procedentes de todo el mundo se dirigen esta semana a la Meca con motivo del hash uno de los pilares del islam. Deseé venir durante cuatro años y felizmente Allah nos permitió venir este año. Estoy muy feliz. El hash es un viaje que todo musulmán que tenga los medios debe hacer al menos una vez en su vida. Este año volverán a la Meca los peregrinos iraníes que no habían viajado en 2016 tras la mortal estampida del año anterior que dejó cerca de 2.300 muertos. Después de la tragedia Irán había criticado duramente a Arabia Saudita por la organización de la peregrinación. También los qataríes podrán asistir en medio de una crisis diplomática entre Riyadh y Doha la semana pasada Arabia Saudita decidió reabrir su frontera con Qatar para permitir que los fieles de este país realicen la peregrinación. Descubrir tu lado salvaje al quedar cara a cara con un lobo. Esa es la experiencia que ofrece este seminario cerca de Viena. El objetivo es desarrollar las habilidades de liderazgo de las personas interactuando con los animales. No importa quién eres puede ser el director de una organización o puede ser el conserje al lobo le da lo mismo una vez dentro del cercado tu rango tu posición tu entorno personal y quién eres en tu propio mundo de negocios es completamente irrelevante. El programa Hablando con Lobos trabaja con el Centro de Estudios del Lobo de Austria fundado en 2008 estudia el trato común entre los lobos los perros y los hombres para mejorar el bienestar del animal y su relación con humanos. Nuestros perros han crecido lo mismo que los lobos por lo que podemos realmente compararlos hacen lo mismo a la misma edad aprenden las mismas cosas hacen los mismos experimentos por lo que básicamente podemos decir que podemos comparar las dos especies esto es único en el mundo. Shirley Smith fue una de las personas que participó del seminario hace más de un año dice que desde que controló su miedo a los perros mejoró su vida personal y profesional tuve la impresión de encontrarme con una criatura muy potente cara a cara y ser considerada como una igual entendí que si el lobo me reconoce como tal si quiero puedo ser tan potente como él la experiencia de una jornada completa cuesta 650 euros por persona e incluye sesiones de entrenamiento grupales pero si todo eso parece demasiado cercano para el bienestar también se puede pagar para ver a los 17 lobos del centro un poco más lejos amigos amigas televidentes ponemos punto final a la primera emisión de su noticiero ciudadano de esta fría mañana de martes 29 de agosto agradecemos a nuestro compañero Esteban Arias quien realiza la interpretación de lengua de señas amigos amigas televidentes muchas gracias por su fiel sintonía más noticias hoy a la una de la tarde hasta pronto gracias